¡Pasión! 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 Vale amigos pues empezamos por esta primera parte de travesera de Las Cos y bueno vemos aquí esta gran cantidad de ferralla aunque hay que decir que también ha desaparecido ya bastante volumen porque están empezando ya a realizar los muros de contención del parking y bueno si nos fijamos también en nuestra grúa torre fijaos la altura que tiene ya hay que decir que va a medir unos 70-80 metros una vez esté toda construida pero ya solamente a la mitad ya es increíble ya pronto tenemos a esa grúa tocando los cielos de Barcelona y bueno vamos a seguir con nuestro paseo y os voy explicando más cositas y justo en el lado de la ferralla o sea cerquita podemos observar esta gran grúa de la empresa la Nella Alfonza que fijaos la enorme bala que lleva para sacar esta tierra del subsuelo bueno por ahí acabamos de ver que ha metido esas pinzas bueno aquí vemos un poquito como está el panorama como decía antes las perrallas que están ahí preparadas para los muros de contención y la verdad es que es increíble la que viene aquí liada bueno ahora veremos a ver como esta grúa saca tierra bueno mira ahí vemos que ya sube y me imagino que la va a poner en el camión ese naranja que estoy esperando vamos a ver donde coloca esa tierra sacada y si lo que yo decía va para el camión y bueno veremos ahora como descarga toda esa gran cantidad de tierra acumulada en sus enormes palas la verdad que en el vídeo no sé como la apreciáis vosotros pero en persona esta máquina es enorme o sea las palas yo creo que son más grandes que yo es increíble y ahí está chicos y continuamos visualizando todavía la zona del Gold Sur y bueno por aquí vemos ese camión que ya está casi lleno no creo que tarden salir y por aquí vemos a esta máquina excavadora que va haciendo el movimiento de tierras y nosotros ahora vamos a seguir acercándonos un poquito hacia este lateral de la maternidad a ver si vemos movimiento en días anteriores no hemos tenido tanta suerte pero a ver si hoy pillamos algo y ya estamos en el último tramo de travesera de las Cos y bueno por aquí al fondo vemos esas dos máquinas una excavadora con pala para recoger la tierra y la otra con martillo neumático para picar y poder romper esas cimentaciones anda mira por ahí se iba el camión que decía antes que estaba ya casi lleno pues mira no ha tardado nada tenía yo razón minutos y medio si es que ha llegado y ahora nos vamos a ir para el lateral de la maternidad que por aquí aparentemente no se ve que están haciendo gran cosa o no están haciendo nada pero bueno de todos modos voy a grabar y os voy enseñando lo que vemos desde el punto así que ahora nos vemos pues ya estamos aquí en el lateral de la maternidad y por lo que estoy viendo seguimos teniendo esas vallas ese contenedor delante que nos obstaculiza la visión y la verdad es que es una lástima porque se escucha que están haciendo cosas pero debido a esto no nos deja ver pero bueno ahora iremos dirección gold north porque justo en la esquina entre este lateral y gold north hay un punto en el que se ve bastante bien así que os grabaré desde allí a ver si podemos ver más o menos lo que están haciendo en este momento porque con las vallas estas nos obstaculiza muchísimo y amigos hacía mucho tiempo que no se acaba en el canal ya lo viste me acordado digo como no voy a acercar a esta chavineta la chavineta con la que conseguimos títulos el año pasado y espero que este también consigamos ganar algo y poder disfrutar con nuestros jugadores y nuestro gran entrenador pues aquí tenemos también la antigua masía donde salían las jóvenes promesas del barça que hablando de jóvenes promesas tenemos a nuestro chico de 16 años la ninja mal un auténtico crack que firmó el otro día con el barça hasta 2026 así que todavía tenemos por lo menos 3 añitos de calidad y bueno y que cuando llegue el 2026 siga renovando y tengamos mucho más de su juego y bueno amigos ahora sí que sí vamos a seguir viendo estas obras del Camp Nou y como os decía antes desde esta esquina se puede ver algo mejor ese lateral y bueno ahí vemos a esa máquina que está trabajando la nivelación del suelo lo que como está como metida para abajo está profunda no se ve muy bien y bueno mira ahí tenemos a un trabajador con una carretilla esto sí que se ve a la perfección ya tenemos movimiento y bueno chicos pues el lateral de la maternita la verdad es que nos ha dejado un poquito mal sabor de boca no hemos visto gran cosa pues ya estamos aquí en el Gold North y como podéis ver aquí sí que hay un 0% de actividad no están haciendo absolutamente nada y de vez en cuando podríamos ver esas máquinas pequeñitas del interior que van tirando todas esas runas para afuera pero ahora mismo también está parada y lo que sí que me parece bastante curioso es que ya a causa de las demoliciones y el desmontaje ya podemos empezar a ver un poquito el interior de ese campo a medida que ahora mismo están trabajando por dentro vemos a esa máquina que acaba de dejar como una bolsita o un saco y donde antiguamente teníamos el terreno de juego ahora lo que tenemos es un desastre que lástima pero bueno poco a poco poco a poco sigue haciendo pues ya estamos aquí en esta zona de terminas donde actualmente se situaba la marquesina o visera del Camp North y es impresionante ver en funcionamiento a todas esas máquinas juntas porque tenemos de todo desde máquinas excavadoras hasta máquinas respiratorias con barcillo neumático y todas ellas trabajando en la nivelación del suelo y formación del parking del nuevo Camp North ahora dejaré un plano para poder ver cómo está el panorama de esta zona de tribunas y vamos a seguir con nuestro recorrido para acabar lo que nos falta del día de hoy y seguimos en esta zona de tribunas pero esta vez un poquito más a pie de las ondas y desde un plano frontal y por aquí podemos empezar a ver a esas 4 máquinas giratorias con barcillo neumático ahí adivinadas y si seguimos girando vemos a esta gran grúa todo de tan cerca la verdad es que me impresiona bastante porque fijaos lo que tengo que inclinar el móvil para llegar a la cima imaginad cuando esté totalmente construida va a ser un auténtico espectáculo y bueno os voy a enseñar un poquito más de cerca el ambiente que tenemos por esta zona y también deciros que si alguien sabe que es ese túnel de ahí y si alguien lo sabe que me lo diga en los comentarios y bueno coolers hasta aquí el vídeo del día de hoy como siempre muchísimas gracias por acompañarme un día más a ver estas obras del Camp Nou espero que os haya gustado y si es así dejad vuestro like y si sois nuevos en el canal por supuesto sois super bienvenidos así que no olvidéis suscribiros que es totalmente gratis solo tenéis que darle al botoncito de suscribir al otro de la campanita y con ese gesto me llenáis de muchísima energía para seguir grabando y bueno chicos yo ya por hoy me he tirado voy a descansar un poquito así que nos vemos en el próximo vídeo adiós